Fueron a cazar guitarras bajo la luna llena, y trajeron esta, pálida, fina, esbelta, ojos de inagotable mulata, cintura de abierta madera. Es joven, apenas vuela, pero ya canta cuando oyen otras jaulas aletear sones y coplas, los sones hombres y las coplas solas. Hay en su jaula esta inscripción, cuidado, sueña. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video